Siempre me sentí sano y fuerte. Siendo tan joven, tuve un accidente y con la tragedia perdí la vista. Me cambió la vida. Todo inició hace dos años. Tras un accidente automovilístico, fui operado de la vista en el Ix. Los médicos agotaron todos sus recursos. Mi desempeño laboral ya no podía ser el mismo porque dependo de ello para trabajar de piloto. Gracias a que la empresa estaba afiliada al Ix, pude recibir atención médica y el beneficio de una pensión por invalidez. El mejor seguro es el seguro social.